hola qué tal soy walter en este vídeo te voy a platicar sobre las cuentas del retiro hay array tradicional la rosa y array y te agradecería si pudieras ir allí abajo darle un me gusta al vídeo dejar un comentario compartirlo con otras personas que se puedan beneficiar de este contenido y es que ya los hispanos en eeuu ya no únicamente venimos aquí a trabajar hacer el trabajo duro también podemos ser inversores podemos tomar el futuro en nuestras manos y quizás lograr la independencia financiera no tener que esperar hasta los 65 años sino que a los 55 50 45 quizás ser independientes financieramente y si esto es posible a través de hábitos como el ahorro saber cómo es que trabaja el sistema poner a trabajar el dinero a través de la inversión y déjenme saber allí abajo si les gustaría que cubriera algún otro tema sobre finanzas personales no sé a lo mejor las cuentas de ahorro para gastos de la salud simplemente déjenmelo saber ahí con un comentario si hay el suficiente interés de algún tema pues puedo hacer un vídeo con lo que yo sé sobre esto y bueno primero que todo a definamos qué son estas cuentas hay array pues significa individual retirement account que es una cuenta individual para el retiro primero la cuenta tradicional se llama tradicional porque tiene el mismo objetivo que la cuenta 401 que es de ahorrarse los impuestos en el presente poner el dinero a trabajar en esa cuenta antes de que se le quiten los impuestos dejar que crezca allí en la cuenta cuando uno llegue a la edad del retiro sacar ese dinero y probablemente tener que pagar un porcentaje de impuestos a mucho menor del que se hubiera pagado si no se hubiera hecho esa contribución y la diferencia con la cuenta 401 que principalmente va a hacer de que con el aire lo está haciendo uno solo no hay un empleador que está patrocinando o que le está ayudando a uno con contribuciones y las ventajas que la cuenta tradicional les va a dar con los impuestos y créditos que pueden obtener se los había explicado en este vídeo que están mirando aquí en la pantalla sobre la cuenta 401 que si no les interesa la cuenta 401 que a lo mejor no se las ofrecen pues no tienen que mirar todo el vídeo simplemente pueden ir al minuto 8 con 45 ahí es donde les explico todo eso de los impuestos y los mismos principios de la cuenta 401 que son los que aplican para esta cuenta la tradicional entonces con la tradicional estamos nosotros solos invirtiendo nadie nos está ayudando tenemos las mismas ventajas los mismos beneficios de los impuestos créditos y quizás la diferencia más grande vaya a ser de que con la cuenta tradicional y la rosa y array también tenemos más opciones en lo que podemos invertir con la cuenta 401 que estamos limitados hay ciertos fondos que nos van a ofrecer a la mejor fondos que tienen combinación de acciones bonos o únicamente acciones a combinación de bonos de eeuu internacionales acciones de eeuu internacionales pero con la cuenta hay array ahí vamos a tener más libertad porque la mayoría de brokers van a ofrecer opciones como acciones individuales bonos etfs a muchos fans e incluso opciones se pueden hacer estrategia de opciones comprar a cold comprar puts vender a cash cover puts a vender cover calls e incluso por ejemplo con interactive brokers ellos también dan la opción de hacer trading con futuros también en este tipo de cuentas pero todo va a depender de lo que cada broker ofrece por ejemplo tal vez te quieres enfocar únicamente en acciones que sean de crecimiento pues puedes comprar simplemente 5 6 7 10 acciones que tú les veas mucho potencial y dejarlas que crezcan si quieres únicamente dividendos puedes elegir tú las acciones que quieras o si no te puedes ir con las opciones que el broker ofrezca a la mejor ofrecen a fondos mixtos digamos de 60 por ciento acciones 40 por ciento bonos 80 por ciento acciones 20 por ciento bonos algo que a la mejor se apegue más al nivel de riesgo que tú quieras tomar o quizás si compras una acción y en dos tres semanas un mes esa acción se va arriba 50 por ciento se dobla en valor la puedes vender y no tienes que preocuparte en los impuestos porque de las dos maneras las ganancias capitales a largo plazo corto plazo dividendos se tratan de la misma manera no se pagan los impuestos sino que los impuestos se van a pagar a la hora que ese dinero se saque ya una vez que uno sea elegible a los 59 años y medio o mayor ya con la cuenta roth y array ya es un poquito diferente porque en esta se está contribuyendo el dinero una vez que uno ya pagó los impuestos el beneficio no lo vas a recibir el año en el que haces la contribución sino que va a ser cuando tú saques el dinero las ganancias de la cuenta que no vas a tener que pagar ningún impuesto en las ganancias que se han generado y además la cuenta te da la opción de poder sacar el dinero que tú has depositado que tú has invertido inicialmente digamos que si al pasar 10 años de que comenzaste a invertir la cuenta tiene 100 mil dólares y por alguna razón tú necesitas un poco de dinero y digamos que cada año has puesto 5 mil dólares por 10 digamos que tiene 50 mil dólares que tú pusiste inicialmente ganancias son los otros 50 mil dólares te da la flexibilidad de poder sacar ese dinero lo que tú invertiste inicialmente sin ninguna penalidad ya el dinero que se ha generado la ganancia es así se tiene que quedar ahí hasta que tú cumplas lo que son los requisitos para no tener que pagar impuestos en las ganancias los cuales el IRS dice que sería la edad de 59 años y mayor por caso de deshabilidad puedes calificar para sacarlo antes de ese tiempo a si mueres para tu beneficiario no va a haber problema lo pueden recibir y también hay algunas otras ocasiones en las que también te lo permitirían por ejemplo como para cuando vayas a comprar tu primera casa puede calificar hasta para 10 mil dólares sería una vez de por vida y para aquellos que ya están un poco más mayores tienen que tener algo en cuenta también no es únicamente la edad de 59 años y mayores sino que también la cuenta la tienen que tener abierta por lo menos cinco años para poder calificar para no pagar nada de impuestos en las ganancias lo que quiere decir es que por ejemplo si tienen 58 años cuando se abren la cuenta van a llegar a los 59 y medio pero tienen que haber pasado los cinco años desde que abrieron la cuenta para así poder calificar para esto en ese caso si se abrió la cuenta a los 58 años tendría que ser hasta los 63 años que tendrían que empezar a tomar las distribuciones de la cuenta y aquí el aire nos menciona las diferencias entre las dos cuentas la cuenta rosa y array las contribuciones no son deducibles cuando se hacen las distribuciones que califican no se tiene que pagar impuestos a diferencia de la cuenta hay array en la que se tienen que comenzar a tomar distribuciones comenzar a sacar el dinero a la edad de 70 años y medio y rollover simplemente significa de que es una cuenta que la estás abriendo para transferir por ejemplo digamos que si tienes tu foro 1k pierdes tu empleo lo que puedes hacer abrirte una cuenta tradicional que es el mismo tipo de cuenta por cuestiones de los impuestos lo vas a transferir a esta cuenta y pues no vas a tener que pagar impuestos simplemente el dinero se va a ir a esa cuenta y vas a esperar hasta la edad de 59 años y medio para poderlo sacar sin ninguna penalidad no puedes cambiarte de una cuenta a 401k y transferirlo a una cuenta roth porque como los impuestos todavía no se han pagado pues no se puede hacer ese tipo de transacción y ya lo que serían los límites sería igual para las dos cuentas serían 6 mil dólares en el caso de que la persona sea mayor de 50 años se le permiten mil dólares adicionales y eso sí que tiene que uno tener dinero que haya ganado en ese año por lo menos la cantidad que se va a estar contribuyendo y este dinero puede ser ya sea dinero de empleo de desempleo o de deshabilidad y no puedes contribuir más de lo que te ha entrado de dinero digamos que si por ejemplo en el año únicamente te entraron cuatro mil dólares de este tipo de ganancias no puedes contribuir los seis mil dólares tiene que ser menos o igual a la cantidad de dinero que te ha entrado en este caso únicamente calificarías para poder contribuir esos cuatro mil dólares y una pregunta que a lo mejor te puedes hacer es puedo contribuir a las dos una cuenta a ya rey tradicional y una cuenta roth y el aire nos dice que si sería el mismo límite seis mil dólares en combinación de las dos cuentas siempre y cuando se cumplan los requisitos que tienen para poder contribuir a estas cuentas los cuales te los voy a mostrar aquí en un momento y algo a tener en cuenta y recordar es que a diferencia de la cuenta 401k donde las contribuciones únicamente se pueden hacer en el año para que éstas van a contar con la cuenta a ya rey las dos la tradicional y la roth se pueden hacer contribuciones el siguiente año los primeros meses del siguiente año todavía se pueden hacer contribuciones que van a contar para el año anterior digamos por ejemplo para el año 2020 si uno quiso hacer contribuciones entre el primero de enero y el 31 de diciembre contaban para ese año pero si no se han hecho o se abrió esa cuenta tarde todavía se pueden hacer en el mes de enero febrero marzo y parte de abril antes de que se paguen los impuestos se pueden hacer esas contribuciones y simplemente con el broker se le diría que uno quiere que la contribución cuente para el año anterior digamos que por ejemplo si uno ahorita en enero febrero se abre una cuenta y califica para contribuir puede hacer la contribución del año pasado y de este año o sea que se pueden depositar de una vez el máximo que serían 6 y 6 12 mil dólares simplemente es cuestión de hacerlo en dos o más transacciones y decirle al broker mire esta parte quiero que me la cuenten para el año anterior y ya luego la otra parte los otros 6 mil dólares o 7 mil en el caso de aquellos que son mayores de 50 años quiero que me lo cuente para este año presente y si están ahí como que no se deciden a invertir en la cuenta iarray y quieren ver cómo la contribución les puede ayudar en cuestión de impuestos lo que pueden hacer es que cuando estén declarando sus impuestos pueden ustedes jugar con los números decirle a la persona que les está haciendo los impuestos o si están utilizando una herramienta en línea como de h&r block o turbo tax pueden ustedes pretender y decirle al software digamos que van a hacer una contribución de 3 mil dólares o 5 mil dólares y ver cómo es que la contribución les va a ayudar con los impuestos cuánto les va a ahorrar y ya de ahí pueden esperar no mandar los impuestos y ya si ustedes miran que la contribución les va a convenir lo pueden hacer a lo mejor van a contribuir 5 mil dólares y el ahorro que les va a crear a lo mejor va a ser unos 800 o mil dólares inmediatamente a lo mejor vale la pena tomarlo y recuerden que es únicamente con la cuenta iarray tradicional porque la cuenta road esa pues no crea ningún beneficio instantáneo con cuestiones de los impuestos y los límites en la cuenta iarray tradicional si la persona está soltera o se reporta soltero con por lo menos un niño puede ganar cualquier cantidad de dinero y hacer la deducción completa que se le permite y la cantidad va a ser deducible en su totalidad si se está casado es igual aunque si se está casado y al esposo le ofrecen plan de retiro en el trabajo pueden haber algunas limitaciones si se gana menos de 196 mil dólares así se puede hacer la contribución total que se permite y tomar la deducción en los impuestos ya si se gana entre 196 mil y 206 mil dólares la deducción va a ser parcial ya en el caso de la cuenta road los límites son un poco diferente si la persona se está reportando como casada o viudo tendrían un límite de 196 mil dólares si ganan menos de esta cantidad pueden hacer la contribución completa hasta el límite si ganan entre 196 y 206 mil dólares sería una contribución reducida tiene una fórmula el IRS que se utiliza para determinar cuánto es lo que se les va a permitir a la pareja o a la persona que lo reporta individual si la persona está casada y lo reporta separado pero todavía vive con el cónyuge serían a menos de 10 mil dólares es una cantidad reducida ya si gana más de 10 mil dólares es cero para las personas que están solteras o que reportan solteros con por lo menos un niño o que están casados pero se reportan separados si ganan menos de 124 mil dólares pueden contribuir hasta el límite ya si ganan entre 124 mil dólares y 139 mil va a ser una cantidad reducida igual hay una fórmula ahí que se va a utilizar pero si la persona gana más de 139 mil en ese caso no se le va a permitir contribuir a la cuenta road una pregunta que pueda surgir es que puedo contribuir a mi cuenta 401k en el trabajo y también abrirme una cuenta iarray o una cuenta road iarray y el IRS nos dice que sí, sí se puede en el caso de la cuenta road es siempre y cuando uno no se pase de la cantidad de dinero que habíamos visto en la tabla anterior ya para lo que es la cuenta iarray tradicional va a depender de cuánto el dinero sea que uno haya ganado porque recordemos de que la contribución que se va a hacer pues es deducible en los impuestos y en este caso si uno está soltero o se reporta soltero con por lo menos un hijo y gana menos de 65 mil dólares si lo puede hacer y tomar toda la deducción completa ya si la persona gana más de 65 mil pero menos de 75 la contribución que va a ser deducible va a ser parcial y ya si la persona gana más de 75 pues no va a poder tomar la deducción no le va a ayudar en los impuestos y creo que todavía se puede hacer la contribución pero en verdad no conviene porque no va a generar ningún beneficio en este momento en cuestión de los impuestos no nos va a ahorrar nada y al final cuando ese dinero se venga a sacar todavía se va a tener que pagar los impuestos en este y ahí tienen la información sobre para las personas que se reportan como casados y viudos o personas que se reportan como casados pero que están reportándose separados ahí lo tienen señores la información viene directamente de la página del IRS no es que yo me la haya inventado y a lo mejor aquí me pueden preguntar y cuál cuenta conviene más la cuenta tradicional o la cuenta Roth y la verdad va a ser diferente para cada persona depende la situación o cómo la persona piensa que va a estar cuando llegue a la edad del retiro digamos que si por ejemplo actualmente se está en una situación donde se está pagando bastante impuestos digamos que si se está en la bracket o en el porcentaje del 12 o 22% puede hacer de que la cuenta tradicional sea mejor porque se va a ahorrar un buen porcentaje y ya que venga la edad del retiro a lo mejor se va a poder pagar un porcentaje menor o también depende de cuánto dinero uno esté generando actualmente digamos que si el ingreso de uno actualmente es bajo y a lo mejor no está pagando casi impuestos o está en ese bracket del 10% quizás la tradicional pues no va a convenir mucho porque el ahorro no va a ser tan bueno y al final todavía se van a tener que pagar los impuestos cuando ese dinero se saque o lo que uno piense que va a ser su situación en el futuro también digamos de que si uno espera de que ya cuando se vaya a retirar va a tener muchos ingresos ingresos de rentas o a lo mejor va a tener un negocio pequeño un restaurante o algo que uno tenga que sea el sueño que uno quiera puede hacer de que vaya a tener ingresos que van a ser altos y ya si uno le agrega los ingresos de la cuenta Aya Ray pues va a ser más impuestos que se van a tener que pagar quizás en ese caso la Roth definitivamente sería una mejor opción imagínate que ya tus ingresos van a ser quizás unos 100 mil dólares y ya le agregas lo de la cuenta Aya Ray quizás cada dólar nuevo que te entre de la cuenta Aya Ray vas a tener que pagar tal vez ya la bracket de el 22% entonces quizás no vaya a ser muy conveniente que te estés ahorrando ahorita un 10 o un 12% y al final vas a tener que pagar un porcentaje mucho más alto también va a depender de lo que uno quiera hacer por ejemplo si uno va a invertir más conservativamente digamos que si se va a invertir en acciones o en una ETF de dividendo donde el crecimiento no va a ser demasiado pero tampoco se quiere tomar mucho riesgo donde uno quiere que la cuenta esté un poco más estable en ese caso puede ser más conveniente la tradicional porque no va a ser tanto lo que va a tener la cuenta en crecimiento como digo lo que se busca es un poco más de estabilidad y si no tienes a otros ingresos que esperas tener en ese momento quizás al final puedas terminar incluso pagando cero si es que la ganancia en total que tengas en esos años pues no es mucha pero ya si la persona está invirtiendo más agresivamente con acciones ETFs de crecimiento o haciendo jugadas con opciones futuros ahí definitivamente la opción Roth va a ser mucho mejor porque la cuenta va a crecer mucho más las ganancias van a ser muy grandes y ya si se tiene que pagar impuestos pues no va a convenir mucho porque los impuestos se van a llevar una buena tajada de esas ganancias pero si lo hacemos con la cuenta Roth ahí no se pagarían ningún impuesto siempre y cuando cumplas con los requisitos o llegues a la edad donde ya se te permita que no pagues impuestos pero si tuviera que dar una respuesta así rápido definitivamente la Roth va a ser mejor para la mayoría de personas pues número uno porque el dinero ya está creciendo ahí sin tener que pagar impuestos a la hora que se saque además la cuenta da la flexibilidad de que si uno tiene una emergencia pasa algo o uno quiere hacer otro tipo de inversión como lo dije anteriormente se permite sacar el dinero que uno ha contribuido o si puedes también puedes optar por las dos opciones tener tu IRA tradicional tu 401k en tu trabajo y también tener un poco en una cuenta Roth así para que cuando lleguen esos años del retiro puedas tener la cuenta Roth la cual la puedas utilizar para años en los que a lo mejor has ganado mucho dinero sacas dinero de esta y no tienes que pagar impuestos a lo mejor si un año otras inversiones que tengas no te generan mucho dinero o no generan nada de dinero ya le puedes pegar a la cuenta tradicional para así ahorrarte en los impuestos es una manera de digamos a tener más opciones para ser mucho más eficiente esa cuestión de los impuestos y me puedan preguntar ¿dónde me puedo abrir una de estas cuentas? se pueden abrir en muchos lugares ya sea en bancos pero a lo mejor no sea tan conveniente lo mejor probablemente es con los brokers más populares porque estos pues ya casi nadie cobra comisión en este momento ya sea TD Ameritrade, E-Trade, Charles Schwab, Interactive Brokers, Webull creo que Robinhood no ofrece este tipo de cuentas al menos en el momento en el que yo estuve buscando información no están disponibles a lo mejor cuando estés mirando este video las cosas ya hayan cambiado yo hace como dos días completé una cuenta con Interactive Brokers y el proceso fue bastante fácil porque ya tengo una cuenta de inversión regular con ellos me tardó como tres minutos para completar el proceso y ya lo tenía listo ya podía hacer la transacción del banco y es una cuenta Roth así es que en esa probablemente voy a estar poniendo dinero para invertir en acciones de crecimiento y me gusta porque tienen bastantes opciones acciones, ETFs, mutual funds se pueden hacer estrategias con opciones con futuro si es que ya le dieron permiso a uno de hacer trading aparte también tienen lo que son las fracciones de las acciones fracciones con ETFs que con otros brokers no las ofrecen por ejemplo hace como tres semanas antes de que abriera con Interactive Brokers había abierto una con TrialSwap pero nunca le deposité dinero porque hubieron unas cosas que no me gustaron con TrialSwap primero es que las fracciones de acciones con ellos está limitado únicamente a acciones que estén en el S&P 500 no se pueden comprar compañías que no están en el S&P 500 en forma de fracciones tampoco a las ETFs no se pueden comprar en fracciones o acciones que no están basadas en los Estados Unidos tampoco por ejemplo como Alibaba NIO Shopify que no está en el S&P 500 no se pueden comprar fracciones esa cuenta no creo que la vaya a utilizar y se va a terminar cerrando aunque TrialSwap se me hace bastante bien por ejemplo si quieres acciones del S&P 500 porque puedes comprar las fracciones de estas o si vas a comprar ETFs y tienes el dinero para comprarlas completamente pues no está nada mal la verdad y me gustó algo que ellos tienen que está bastante original es que ellos te dan un número de cuenta y un número de routing como si fuera una cuenta de banco la que tienes para que así en tu trabajo tú puedes poner el dinero directamente digamos que si en tu trabajo te dan la opción de hacer depósito directo puedes poner cierto porcentaje para que se vaya directamente a la cuenta digamos si quieres un 2% un 5% un 10% de cada cheque lo puedes poner directamente y si en la cuenta tú tienes para que lo inviertan automáticamente ya sea en un fondo de inversión o en las acciones individuales que ya tienen porque puedes dejar que la inversión esté allí automática no preocuparte de eso porque el dinero se va a ir directamente de tu pago se va a ir a la cuenta ya la cuenta ya sabe cómo lo va a invertir y simplemente tú te puedes olvidar de este no tienes que preocuparte ay que si se me olvidó hacer el depósito que si el mercado se vino abajo y no he hecho yo el depósito el dinero va a estar allí automáticamente creciendo reinvirtiéndose y pues son los únicos dos con los que yo he tratado hasta este momento déjenme saber allí abajo ustedes en los comentarios si ya tienen una cuenta IARRAY con qué broker la tienen y cómo les ha ido pues cómo están las plataformas qué les parecen se les hace bien las opciones que tienen para invertir o cómo son las plataformas qué tan fácil son para utilizarlas déjenmelo saber allí abajo en los comentarios cuídense mucho y nos vemos aquí en el próximo video adiós Música 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 Gracias por ver el video.